Música Te conocí, me enamoré, perdidamente me creí Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo es solo por ti, eres más fuerte que toda razón Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo es solo por ti, eres más fuerte que toda razón Si alguna vez me faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver No quiero volver Música Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Música Si vivo es solo por ti, eres más fuerte que toda razón Que toda razón Música Y si la gente te dicen que soy un perdido Amor, tú lo sabes Música Eso quedó en otra piel, eso quedó en el pasado Y ya está enterrado, amor, tú lo sabes Si es que la gente solo sabe hablar, mal no sabe amar Como nos amamos Música Es la envidia quizás porque nunca amarán Como nos amamos Es la envidia quizás porque nunca amarán Como nos amamos Contigo, amor, quiero vivir A ese pasado ya nunca quisiera volver Música